Cariño mío Algo pa' aprender que ese plancito no falla Hoy me levanté con ganas de comer de besos Y de repetirlo de anoche lo confieso Ya sé que tu cama está vacía De ver, pues quédate la mía Que la verdad no tengo problema con eso La cama hasta que herdé A calentarme así, baby, no te mandé Con emoji de cura en mi salud te guardé Me sobran las tanguitas o no te tardé Ay, Dios mío, ay, Ave María Tú estás para quemar calorías Hoy es el día que voy a cumplir tu fantasía No te vas a olvidar de Carolina Tu baquita oficial La que me asolo pa' jantear Perdona si me pongo emocional Y me alcanzó a ilusionar Esto se nos volvió personal Imposible que con todo sea así Especial me sofocan Esos besitos que no son en la Fue una canción para subirme la nota No sé si es por la mimosa Me dijo que sin ropa me veía hermosa Hoy me levanté con ganas de comerte a besos Y de repetir lo de anoche Ya sé que tu cama está vacía Me dejo el quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso Ya sé que tu cama está vacía Y después quédate en la mía Que la verdad no tengo problema con eso So, ey Especial La show, I think, es la... I have to say That it's my first time After eight years, I think Or a little, like, around that That I never rehearse Like, without my ears Like, everybody, you know With ears and everything So, I forgot how cool it feels Like, I feel it in my home And it, yeah In the living room With my people That we just came to Share some wines and everything So, thank you for this amazing moment So, let's... Let's bring some Mexican vibe To this place Yeah Okay, vamos, vamos Epa, avise que aquí hay... Hay gente de México por acá Yo ya pide por acá Hey, super chimba Okay, so, esta la voy a presentar en español Para toda mi familia de México Y del mundo entero Esto es Guchilo Español Si dice así Me decidí a empezar de cero Y a ahogar por mil las penas Que tú me tenías carondos Me tomé doscientas copas Y las lágrimas bajando Ya comprendí que el amor se da Y se anda rogando Después de perderme estos tires Y que peneo del año Hey Me salió caro llorar Porque decían Guchilo Español Cuando borré todos los videos De lo que hicimos en el baño No quiero vivir Lo que un día fue decir Ya no te extraño Vete y no me hagas más daño No sé por qué putas Me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal No te sientes bien Que te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas Me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera Hey Después de ti ya yo te olvidé Eso es lo que hoy te mata Y así como te quise ayer Pues ya no eres una persona grata Mi karma las cobró por mí Y de esa mierda nadie te rescata Las noches que por ti sufrí No me la paga ni toda tu plata Así de repente Vuelves a llamarme Que ya fue suficiente Y que por mí cambiaste Prefiero que me extrañes A tener que verme Pensando que con otras siempre estás No sé por qué putas Me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y te hace pensar que estoy cuando tú quieras No sé por qué putas Me pides que vuelva Si fuiste tú el que mandó esto pa' la mierda Sabes que esto está mal Pero te sientes bien Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Mira Pero yo no soy cualquiera Oh my god This would have been nice In a weekend Right Like all of us Like sharing Cheering It sounds like It feels like weekend Right Cheers everybody Yeah Yeah I brought this one for the last Like the song before I did But okay Let's keep moving Okay No A ver Bueno No vamos con Hagamos Pero tú Pero tú Okay That is it Me llamó la toca y se había desvelado Intentar olvidarme se había olvidado Terminamos en el carro haciéndolo Y al terminar dibujamos corazón en el pago Pero tú Tú, tú, tú Con esa actitud Tú, tú, tú Me tienes vuelto Con el burro y ese tatú Cuando no puedo aguantar Nada más papi Siempre estás tú Hey Esperándome ¿Cómo olvidas lo que hicimos? Entre blona y botella te vino Soltándome el pelo Tú mirándome Me despisto Y si te quedas lo que quieras yo Papi Tú me tienes mal Quiero tenerte de frente Pa' que me digas Cómo se siente Cuando estoy ausente Aunque sé que te tienes mal Que otra baby me tienten Pero pa' mí es indiferente Tú eres el único diferente Hey Me tienes mal Pero me lo hace tan bien Que voy a hacer Que ese culo Se siente en una calle Aunque sea una psycho Porque explotó la cartel Disfrútate del presente Y olvídate de la Que ayer cometemos errores Si no miras mis anteriores Disfrutemos del momento Antes que todo se va a poder Y es el verso de que Donde yo voy al mío Dice Hey Este cuerpito de King Papi Esta curva no tiene fin Aunque no me llamo Kibiko Yo quiero ser tu queen Azula me llama Papi Solo envía el pin Empezamos en la cama Y la usamos como Pero tú, tú, tú Con esa actitud Tú, tú Me envuelto con el booty Ese tatú Cuando no puedo aguantar Na' más papi Siempre estás tú Hey Esperándome Como olvidar lo que hicimos Este broneo Te ya te vino Soltándome el pelo Tú mirándome Me despisto Y si te quedas Lo que quieras yo Papi Tú me tienes Que otra baby me tiente Pero pa' mí es indiferente Tú eres lo único diferente Dice Hey Uh-huh ¡Oh, Dios mío! No, tengo que decir que... no sé por qué estoy tan nerviosa. Creo que es porque el álbum es súper nuevo y es la primera vez que estoy cantando algunas de las canciones aquí, así que se siente muy bien en esta versión, ¿verdad? Ok, no, pues me queda una. Yo tengo que volver a decir, ¡Qué chimba experiencia! ¡Gracias por la oportunidad! Porque esto está súper rico y como que nos saca de la rutina de lo que normalmente hemos hecho. Fue un placer para todos los que están en casa que compartir este momento con ustedes, compartirlo de esta manera tan mía por muchas razones. Thank you so much team por hacer esto tan especial and this is Mercurio. I need you please to listen this version so special, so amazing. I think I have to say that I don't know why I didn't did this for the album because this sounds crazy in this song, so... Ok, let's do Mercurio. It's this one. Va. Hey. Mmm, 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 mmm. Quiero decirte algo desde mi cora Si las personas se aman y pelean Ellos no se ignoran Se dan besitos, se llaman, se mandan Mensajes de texto, hablando de sexo Que el amor no se quede en palabras Que se la lleva el viento No le eches la culpa a Mercurio Si yo me quiero y de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así Que el amor no es para sufrir Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así Que el amor no es para sufrir Yo se la voy a cantar otra vez para que quede clara que es pa' usted Quiero decirte algo desde mi cora Bebé, yo te amo No peleemos porque no me perdonas Ojalá y sueñe contigo y ahí te vea Pa' decirte lo rico que el amor no es para sufrir Seguirte buenas noches mi amor Esto se siente una mierda No le dio la culpa a la vida No le eché la culpa a mercurio No, si yo te quiero ir de vacaciones en Julio contigo No estoy hablándote de orgullo Estoy diciéndote que este corazoncito es solo tuyo Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así Que el amor no es para sufrir Ey, qué chimba Diosito te hizo para mí, para mí Solo tú sabes lo que haría por ti Bebé, no te pongas así Que el amor no es para sufrir Ey Ey Increíble No, impresionante The clay Yo necesito sugercia a folk Como te digo, debes hacer más músicas Visto ¿De algún sentido? Esta No, no ¿Por qué no puedo decirlo? Otra Otra No, y si se puede otra No, quizá Si se puede otra No, no Próximamente en conciertos el cual será nada exacto nada que hay que rico thank you so much everybody so amazing this this moment yeah we're gonna keep it life for life and nada gracias a todos y los abro mucho y cuídense mucho importense bien y dan la vida lo que siempre les dijo sean felices nada que los amo y que siempre estoy muy agradecida por todo el amor y que chao que me les doy y y